Desde la montaña al mar encontramos humedales, acumulaciones de agua permanente o estacional que refugian y sostienen la vida. Desde pantanos, ríos, turberas, hualves, áreas marinas de poca profundidad, hasta embalses construidos por el ser humano. Los humedales son diversos tanto en su origen como en las voces que lo habitan y protegen día a día. Son uno de los ecosistemas con mayor endemismo que existe en el mundo. Son espacios que regulan la temperatura, que dan nicho ecológico. Presta amplios servicios el drenaje de la ciudad, evitar que se inunde. Nos reconecta con la naturaleza y nuestro ser, nos sana. Es parte de un sistema circulatorio de las venas de la ciudad que purifica nuestras aguas y alberga además una inmensa cantidad de especies con las cuales convivimos día a día. Gracias por ver el video.